Hola Virgis, bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims Virgis, hoy os traigo una super guía de arriba y abajo de cómo ir a monte, como rovi, como revi o como se quiera llamar El tema es que vais a conocer todos los trucazos y que os va a venir de maravilla, sobre todo por la calor que hace queremos ir a la nieve Así que Virgis, vamos a ello, mirad que sitio más bonito, más precioso, pero ¿qué tenemos que hacer para ir allí? Pues hacer deporte, primero tenemos que entrenar, ni se os ocurra ir allí sin entrenar Bueno, si vais a ir para gozarlo, para pasarlo bien, tiraros en trineo podéis hacerlo, pero si queréis subir a la montaña tenéis que entrenar bien duro Tenéis que hacer que vuestra sims suba el nivel de ejercicio físico, pero sobre todo el de escalada Este va a ser el más importante de todos, porque si no tenemos el nivel, al menos al nivel 7, no podremos llegar a la cima de la montaña Así que yo os recomiendo pues instalar esta máquina, que bueno podéis practicarlo desde vuestra casa, desde cualquier gimnasio, antes de poder ir a la montaña Así que una vez que estéis allí tenemos otros métodos para poder subir la habilidad, pero lo más fácil sería tenerlo subido ya desde un inicio aquí ¿Cómo lo hacemos para viajar hacia la nieve? Le vamos a llamar a la nieve, porque el nombre para mí de Monte Comoreivi es complicado Así que lo que tenemos que hacer es ir al teléfono, darle e irse de vacaciones y podemos irnos solos o acompañados Así que nuestro sim cogerá el teléfono, llamará, eso sí, nos va a costar un poquito de dinero, depende de cada establecimiento son más caros Y sobre todo si están aquí justamente en la montaña, las pistas, al pie de las pistas, que diga, si están justamente aquí van a valer un poquito más caro Pero si tú simes millonario no pasa nada, no importa Lo importante es que tenemos que venir a un ordenador, hacer un pedido y tenemos que irnos a las opciones de material de aventura Entonces compraremos el equipo de escalada ¿Por qué lo necesitamos? Porque esto aumenta las posibilidades de que podamos escalar cosas aunque tengamos el nivel bajo de nuestra sim Así que esto nos servirá muchísimo si queremos llegar a la cima ¿Por dónde empezamos? Pues mirad que me he desplazado desde las pistas de forma lateral Y justamente aquí tenemos nuestra primera pared con la que empezaremos a subir la habilidad Esta pared serviría para estar en los niveles del 1 al 3, ¿vale? Si es superior tenemos que ir a otras paredes Bueno, también nos sirven, pero subirá un poquito más lento Entonces, esta sería la primera Le damos a sesión de escalada de entrenamiento Y se pondrá a subir y bajar varias veces Sabemos que la primera vez va a estar un poquito torpe, que se va a resbalar No hay muerte, ¿vale? No hay muerte por la escalada No os preocupéis, al menos que yo conozca Eso tendréis que descubrirlo Sí que es verdad, Virdi, que si nos ponemos los auriculares Se pone a escuchar música concentrada O bien nos ponemos a hacer juegos de ajedrez antes de ir a escalar Nuestra sim entrará en un modo que será el de concentración Y será muchísimo más fácil poder subir de nivel Ya que si lo tiene concentrado normal Pues podrá subir un 20% más la habilidad Pero si lo tenemos ultra mega concentrado Que ese sería el valor supremo Sí que podríamos llegar a subirlo un 35% extra Y eso sería una maravilla Así que como ya veis, está subiendo bastante rápido Mirad, en modo rápido Qué rápido va haciendo hasta trompicones De lo rápido que va en modo concentrado Os recomiendo que lo intentéis antes Además, si tenemos el establecimiento al lado de esta montaña Podemos hacerlo Segunda montaña de entrenamiento Se encontraría en esta zona del mapa No podemos ir a esta directamente Tiene que ser a partir de que tengamos el nivel 3 de escalada ¿Por qué? Pues porque si no tu sim se quedará delante de la pared Y no va a subir La inspeccionará Pero no va a hacer ni siquiera el intento Vale, entonces hará este recorrido Tenemos que seguirlo hacia través de los bosques de bambú Y cuando lleguemos a esta altura Giramos hacia la izquierda Vale, entonces justamente detrás de este montículo Tendremos la pared de escalada ¿Está un poco oculta? Sí Hay veces que no la encontramos Por eso os he querido poner la ubicación exacta Como ya veis, es una pared un poquito más alta Que la anterior La otra era más baja Y esta obtiene algunas sorpresillas Así que vamos a intentar entrenar Y llegar a la cima a ver qué es lo que ocurre Es bastante alta Impresiona Pero os tengo que decir una cosa En la cima de la montaña vamos a encontrar Otra pared que es el doble de alta que esta Así que tu sim tiene que estar preparadísimo Para poder hacer el reto Sí que le vamos a poner ya Lo que sería el equipo de escalada Pues porque así sería muchísimo más fácil Hacer que nuestra sim llegue arriba Que no se tropiece No se resbale No queremos sufrir accidentes No queremos sufrir accidentes Y una vez que llegue arriba Mirad lo que va a suceder Que nuestra sim se va a poner de pie Y va a decir Estoy en un terreno nuevo ¿Qué es esto? ¿Vale? No va a bajar Sino que se va a quedar arriba Entonces lo interesante es que nos encontramos Algunas piedras que pueden ser fósiles O incluso diamantes Que cuestan de encontrar En el tema de las colecciones Porque estarían aquí ocultas Sí que también encontramos Pues cosecha de tomates No nos vendría mal Cogerlo ya que hemos llegado hasta arriba Aprovechamos y lo cultivamos Entonces deberíamos de hacer aquí Diversas sesiones de entrenamiento Nos va a ocupar bastante rato Pero lo que sí que os recomendaría Es de que Si vamos subiendo los niveles Podemos empolvarnos las manos Esto hará que nuestro sim Pues tenga muchísimo más agarre A la hora de hacer sus entrenamientos Y aparte también tenemos Estirar antes de escalar Porque así nuestro sim Puede entrar en un estado Que sea vigoroso En estado vigoroso ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que va a subir más rápido La habilidad de ejercicio físico Sí Puedes subir dos habilidades Al mismo tiempo Ejercicio físico y escalada Entonces Truco Si tenemos el pack En que nuestros sim Pueden crear un grupo Un club Hacedlo ¿Por qué? Porque subirán la habilidad También más rápido Esto serviría para cualquier habilidad Serviría para pintura Para ejercicio físico Serviría para cualquiera Así que yo he creado Un grupo de escalada Y como ya veis Nada más que crearlo Pues ella entra En modo de concentración Así que yo por eso mismo Lo recomiendo Porque es mucho más rápido Si seguimos subiendo Nuestros niveles ¿Qué podemos adquirir? Pues por ejemplo Este mono Para poder ir a la nieve Muy cute Pero se desblocaría Subiendo los niveles De escalada No lo podríamos llegar A tener antes Así que por eso Es tan importante Así que después Si tenemos una mora Una manzana Y una cereza Y una fresa también Que se pueden conseguir Por Monte Comorobi Podemos dar a la opción De escalada Y elaborar barras energéticas Esto nos va a quitar Energía O sea Nos va a dar energía Para que nuestro sim Este bien Y además nos va a dar comida ¿Para qué serviría? Pues para cuando vayamos A la montaña Obviamente Para poder llevar comida En los bolsillos Sí que antes de subir Yo lo que recomendaría Es mirar en el cartelito A ver Qué tiempo va a hacer Y si pone uno recomendable Podemos irnos a la aventura Yo no lo haría antes Porque si pillamos una mestizca La vamos a fastidiar Así que vamos a crear aquí el grupo Iniciamos un acontecimiento Que sería el de excursión De la montaña Siempre marcada esta Porque así pues tenemos Algunos recalitros extras Si lo conseguimos ¿Vale? Tenemos que marcar la casillita Marcamos a alguien Como líder de la excursión Y además invitamos A algunos amigos Que como máximo Podemos ser cuatro ¿Vale? La iniciación siempre sería En el baneario Y se vendrían todos aquí Pero pensad que se van a fugar ¿Vale? Nos van a ir saliendo Algunas misiones Y por eso yo me voy a desplazar Para que las podáis ver todas ¿Qué ha sucedido? Yo estaba haciendo la misión De estirar ¿Vale? Que tenemos que hacerlo Y me he dado cuenta Y todos mis invitados Habían largado A escalar ya la montaña O sea, tenían tantas ganas De subir que se nos ha olvidado Como ya veis Tenemos aquí arriba Las misiones Una de ellas sería Poder inspeccionar también La pared Mirarla Antes de escalar Hacedlo Porque alguna vez Se me ha olvidado Y he tenido que bajar Inspeccionarla Y después volver a subir Igualmente pensad Que si llegamos al punto de reunión Ya se nos completaría En oro Esa misión Así que la misión importante Es poder llegar al punto de reunión Con todo el mundo No serviría una persona Sino todos ¿Vale? Aquí por ejemplo Pues me ha faltado Una persona ¿Quién sería? Pues la famosilla La estamos todos esperando Desde arriba Y como no aparece No podemos continuar A la siguiente misión A la siguiente fase Como ya veis Ahora mismo Ya hemos llegado Están todos entrenando Y nos pone ¿Queréis continuar? Sí Pues le damos a ascender Esta ya sería La segunda fase De la montaña En esta incluiría Un puente Y una pared de escalada Que sería más alta Sí que además Tenemos una zona Para poder dormir Y esta serviría Para la misión Que tenemos De descansar Durante Creo que era Media hora O una hora Que tenemos Para poder dormir Entonces Todos seguirán Al líder Algunas veces Se nos escapan Pero lo bonito Es poder escalar Esto en grupo La belleza del paisaje Y eso sí Yo me voy a dormir Mientras que los demás Se van a escalar No os preocupéis Por el nivel de escalada Que tengan vuestros invitados Porque da lo mismo Van a escalar La montaña Así o sí El único nivel Que importa Es el tuyo El de tu propio sim Mi sim Se ha levantado Muy triste Porque obviamente La han abandonado Y se han ido Todos sin ella O sea Qué cachondeo Poder ir Con tanta gente Allá a la montaña Bueno Al final He podido reunir Al grupo Hemos subido Todos a la montaña Y nos dirigimos Hacia el siguiente Punto de reunión Porque Sí Tenemos que seguir Ascendiendo Madre mía La siguiente ascensión Que nos encontramos Pues sería Con una grandísima Ventisca Esta sería La última pared De escalada Que nos encontramos Es un grandísimo reto Es súper y súper alta Y solamente Lo podemos conseguir Si tenemos El nivel 7 De escalada Sí que también Deciros Que en este sitio Nos encontramos Con un par De vallas Que podemos Comer el fruto Y esto nos va a servir Para si nuestro Sin tiene hambre Y se le ha olvidado La comida Pues que se lo pueda comer Eso sí Las barritas energéticas Nos vienen de lujo Mirad qué vistas Está de noche Maravilloso Recordad que en esta fase Tenemos una cueva Tenemos una cueva Donde podemos hacer El ñiqui ñiqui Podemos descansar Y además podemos Buscar y explorar Los túneles Si tenemos un buen Nivel de exploración O sea De los que rebuscan Colecciones Podemos llegar A encontrar Bastantes piedras Preciosas Que son difíciles De conseguir En los mundos Normales De los sims Así que yo Recomendaría Que fuerais allí Por alguna colección Y esta ya sería La última fase Vamos a tocar La cima Y de noche Todo rodeado De estrellas Mirad qué cosa Más maravillosa Eso sí Mi chica Ha decidido Irse corriendo Porque dice Yo llego la primera Los demás Que se queden atrás Mirad Qué vistas Más preciosas Yo para mí Es uno de los mejores Sitios que hay en el juego Pero eso sí Nos aparece vacío Podemos modificarlo ¿Cómo? Con la contraseña Que os he dejado Aquí abajo En los comentarios Esto nos va a permitir Que podamos cambiarlo Yo la verdad Que lo he convertido En un lugar De acampada Que he puesto Una especie De observatorio Para que puedan Mirar las estrellas Y además Asarse unas barbacoas Aunque esperemos Que se haya podido Meter Aunque sea Nubecitas De esto De algodón Para poderlas asar Porque si no Se van a morir De hambre Pero veis Con qué pocas cosas Y qué bonito Que queda aquí arriba Poder explorar Todo el telescopio Y un observatorio Igualmente En la serie De forastera Yo lo convertí En un lugar De bodas Podéis cambiarlo Hacer lo que vosotros Os guste Lo que vosotros queráis Como si queréis Convertir ahí arriba Un hotel Podéis hacer El hotel De la cima Os imagináis Que podéis hacer eso Sería a luz Y flipante Así que esta sería Mi gran aventura Yo he llegado a la cima Mirad Que cómo se pone El sol Cómo va saliendo Podéis fijaros Que sale Por un lado Por el otro Se esconde la luna Hay un momento En el que podéis ver Los dos satélites A la misma vez Y esa luz Y flipante Eso sí No olvidaros De que si estáis En la cima Hacer un buen Ñiquiñiqui Con vuestra pareja Podría ser maravilloso Además Cuidado que vienen Las ventiscas Tendríamos un arbusto Y una cueva Yo no sé Cómo tienen El coraje De desnudas Sé con el frío Qué hace Si mirad Si está volando El frío Por ahí en medio Eso sí Yo me quedo Con las vistas Que son Magníficas Así que Verdis Este sería Mi vídeo Acerca de cómo Subir a la cima Cómo llegar Y además Dónde encontrar Las paredes Que a veces Se hacen tan complicado Tenéis todos los trucos Que es lo que desbloqueáis En los niveles Así que yo espero Que os haya sido Bastante útil Que os animéis Que vayáis a la cima Y que eso lo convirtáis En el hotel Quiero ver vuestros hoteles O a ver Qué es lo que convertís ¿Vale? Podéis hacer Muchísimas cosas Como si dejáis Las vacas Allá arriba Podéis hacer Locuras Así que nada Verdis Espero que os haya gustado Que me dejéis aquí Un grandísimo like Y que nos vemos ya En el siguiente vídeo Adiós